Bueno, aquí estamos otra vez con un nuevo video, también quisiera tomarme el tiempo para agradecer por los 200 suscriptores, la verdad ni yo me la creo, que estos videos que hago básicamente porque me gusta mucho editar, porque me gusta mucho hacer guiones, bueno en este caso va a ser un video sin guion, de hecho va a ser una reseña, primeras impresiones de la nueva versión de Suicide Squad dirigida por James Gunn. Pero pues igual, muchísimas gracias por ver estos videos y pues esperamos seguir haciéndolos y que siga siendo de su gusto. Muy bien, acabo de llegar literal de ver esta película, francamente ya sabía que me podía esperar de James Gunn, esa irreverencia, ese sentido del humor ácido, crudo, esas bromas simplonas pero a la vez inteligentes. Que me esperaba una película que exudara carisma y vaya, esta película exuda muchísimo carisma. Honestamente, el género de los superhéroes se había vuelto bastante tedioso, bastante predecible, de hecho los primeros 20 minutos media hora de cualquier película de superhéroes usualmente son aburridos. Son de exposición, son como para establecer a los personajes, los poderes y todo esto, sus motivaciones. Sin embargo, en esta película de James Gunn, los primeros 20 minutos son frenéticos y están completamente justificados. Cabe aclarar, esta review no va a tener ningún spoiler, voy a evitar lo más posible hablar sin mencionar nada que sea spoiler, puros aspectos generales. Bueno, como les decía, las escenas de acción están impresionantes, la clasificación R, restricted, o la clasificación C aquí en México está completamente justificada. Aquí no se están censurando las groserías, aquí no se están censurando el gore. En esta película van a ver muertes básicamente de todo tipo que se puedan imaginar, personas balaseadas, decapitadas, desmembradas, quemadas, de todas. Es una película bastante fuerte. De hecho, cuando veníamos de vuelta mis amigos y yo de ver la película, veníamos comentándola y me puse a pensar en algún aspecto negativo de esta. Francamente, no la encontré, no la encontré. Las actuaciones están muy bien, especialmente un personaje que me impresionó mucho, Ratcatcher 2. Daniela Melchior, se llama la actriz, no la había visto en ninguna otra película anteriormente. Excelente actuación, te genera muchísima empatía. También muy bueno ahí el cameo del personaje que es el papá de ella, no se van a dar cuenta. Luego, la actuación de Polka Dogman. Les voy a decir el nombre porque yo creo que nadie se sabe el nombre de ese actor. Y ha salido en muy buenas películas. David Dasmalkian se llama. Excelente. Es un cómic relief dentro de una película que sí ya es cómica. Su personaje es completamente enigmático al principio. No entiendes el porqué de sus poderes. Ya después, narrativamente, se va justificando. Se va sabiendo exactamente cuáles son los poderes de él y todo esto. Muy interesante, no voy a entrar en spoilers. Y la actuación de Rick Flagg, de esta versión de Rick Flagg, de Joel Kinnaman, estuvo brillante. No fue como la anterior. Que cabe aclarar, por cierto, mucho se le criticó a la primera Suicide Squad. Por el hecho de que estaba muy... Tenía unos diálogos que eran, la verdad, malísimos. Y luego el hecho de que el Joker de Jared Leto sale como tres minutos en toda la película. Me puse a investigar de ese caso. Un pequeño paréntesis en esta review. El guión que hizo David Iyer, de Suicide Squad original del 2016, fue ampliamente censurado. Y fue muy criticado por los ejecutivos de Warner. Porque tenía muchas escenas que mostraban violencia de género. O sea, en el que el personaje de Jared Leto, Joker, golpeaba a Harley Quinn. A Harley Quinn de Margot Robbie. Entonces, para evitarse problemas de enseñar escenas misóginas, decidieron mejor quitarlo. Y rediseñaron toda la película, ¿no? Pusieron a The Villain Enchantress. Se hizo un totalmente... un rediseño, ¿no? De la trama de esta película. Que la verdad, se le criticó mucho, sí. Se atacó mucho a David Iyer. Pero yo diría que fue más culpa del estudio. Fue más culpa del estudio que lo censuraron. Pero bueno, volviendo a hablar de esta película. La actuación de Peacemaker, de John Cena. Increíble. Se me hizo un personaje muy complejo, muy interesante. Se ve como un aparente bruto, simplón, tontón. Pero no, es muy engañoso este personaje, la verdad. Idris Alba también. Yo consideraba que Idris Alba es un actor muy sobrevalorado. Sin embargo, me di cuenta que sí, es muy bueno. Lo único que no me gustó tanto de la actuación de él fue su marcado acento. Le sale el acento británico. O sea, no supuestamente su personaje... Bueno, nunca te lo dicen, pero pues se puede pensar que es estadounidense y tiene un acento muy británico, ¿no? Eso sí se me hizo como que no, no me convenció tanto. Las escenas de acción variadas, violentas, impredecibles. De hecho, hubo algo que escuché en una entrevista de este director de esta película, de James Gunn. Que decía que ningún personaje iba a estar exento de morir. Y es muy cierto eso, ¿no? Ahora sí, es impredecible, sin caer en lo absurda. Este es un aspecto que me gustó muchísimo. Como les mencioné al principio, si acaso las escenas de gore sí están muy fuertes. Y, francamente, no me imagino cómo la puedan hacer esta película con doblaje. Porque si hay muchas bromas, si hay muchas cosas que veo difícil que puedan adaptar al español. Entonces les recomiendo que la vean en inglés, obviamente porque se respeta el libreto, ¿no? Todo lo original de la película. Otro aspecto, no esperaba una película que fuera una crítica, vaya, tan fuerte contra Estados Unidos. Especialmente contra el intervencionismo militar de Estados Unidos. No lo esperaba. No esperaba que fuera una crítica también contra la militarización. De cómo a los soldados nomás deben de seguir órdenes. No esperaba sentir empatía por, o sea, por personajes tan oscuros, ¿no? Como Polka, Dog Man. Y conforme va pasando la película, no hay un solo momento muerto o aburrido o que sea poco interesante. Hay escenas, la verdad, que son muy artísticas. Que yo pienso que esos tipos de escenas las hicieron simplemente por la libertad creativa que le ofrecieron a James Gunn. Se nota que le dijeron, haz lo que quieras. De hecho, él también lo dijo en entrevistas, ¿no? El CGI impresionante. Impresionante el CGI. No hay momentos en donde se vea chafa o poco convincente. Tipo como en el Snyder Cut, que sí es de que, ay, Dios, qué bárbaro. Honestamente, trato de pensar qué pero ponerle a la película. No se lo encuentro, no encuentro un pero. Si acaso, no sé, o sea, el personaje este de Ratcatcher. Ratcatcher 2, vale aclarar. No encaja tanto en un equipo compuesto como por un tiburón gigante que come gente. Literalmente, hasta con la ropa se la come. No encaja en un equipo con gente como Polka Dogeman, que literalmente evapora a la gente. O como Harley Quinn, que es una asesina de sangre fría. Esta Ratcatcher 2, no, no encaja. No encaja en este equipo. Pero, pues, sería ese caso el único pero. Sin embargo, su aparición se justifica y bastante, ¿no? Entonces, les recomiendo ampliamente que vean esta película. Qué bueno que la vieron en la pantalla grande. Qué bueno, la verdad. No me imagino haberla visto en una televisión. Y sí, ampliamente recomendable. Y bueno, eso sería todo este video. Les recomiendo que vayan a verla. Aunque si les da un poquito de asco el gore. O sea, las escenas muy sangrientas. Advertidos están. Tiene unas escenas muy sangrientas. Muy fuertes esta película. Pero no le quita el mérito de nada. Es una bastante fuerte crítica al intervencionismo estadounidense militar. También a las dictaduras. Es una crítica. Es una película, la verdad. No esperaba tanta complejidad. Esperaba una película con mucho encanto. Con mucho carisma. Pero no esperaba conmoverme. Bueno, no tanto conmoverme. Sentirme mal. Porque cierto personaje murió. O porque pasó cierta cosa. Entonces, pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te puedes suscribir. Le puedes dar like a este video. Y pues, que tengan un muy buen día. Tarde o noche cuando se hagan este video. Muchas gracias.